¡Vamos, chugo! ¡Vamos, chugo! ¡Largo para adelante cuando vete el nombre, ¿vale? ¡Tres, dos, uno, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Que mola un montón! ¡Tres, dos, uno, Hugo! ¡Hugo, salta! ¡Salta! ¡Con un par! ¡Última cuenta atrás, con conmigo! ¡Hugo, salta! ¡Que mola un montón! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hugo, Hugo! ¡Hugo! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Y la polla! Bueno, ¿cómo fue? Lo hiciste al final, ¿eh? Al final, sí. Me ha costado un poquito la tercera y ha dicho ¡uf! Pero te ha gustado, ha merecido la pena. ¿Vas a repetir? Sí. ¿Si puedo, sí? Bueno. Eso, pero otra cosa, gomin o algo más fuerte. Algo más fuerte. Ahora, la primera vez que te tiras, siempre sí. La segunda.